¡Oh! ¡Pato ni está entrenando! ¡Marvin, míralo! ¡Está entrenando! ¡Eso es totalmente extraño! ¡El Lucas es nada! ¿Qué hace Pato aquí? ¡Si él es un panzón de primera! ¡Ay, odio las clases! ¡Los días de hoy, de viernes! ¡Están de flojera! ¿Por qué no me dijeron que ya terminó la clase? ¡Buenas, buenas! ¡Ya llegué a la clase! ¡Ay, bien! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Ya se acabó! ¡Qué bien! ¡Hombre, es que me pasó de todo, hombre! ¡No! ¡Si les contara! ¿Y ahora qué te pasó, Minzo? ¡No, miren! Es que yo venía caminando hacia acá y pues me encontré a un señor vendiendo cosas bien chidas y me dijo, mira, ven acá, ven para acá. Yo fui, ¿no? Y entonces en eso me llevó muy lejos y ya después me encontré a mi abuelita y de ahí con mi abuelita nos fuimos con el señor a comprar cosas y de ahí nos regresamos y de ahí me fui y después regresé. Y otra vez pasó un coche y después me abuelto. ¿Y le pasó este Minzo? No lo sé. Creo que lo que le vendieron es algo así medio mágico, ¿eh? Está sospechoso. Esas cosas que le gustan. De seguro fue al jardín y mordió un hongo de esos. Sí, sospechoso. No, no, es que me levanté tarde, amigos. Perdónenme. Me quise inventar algo. Ya vi, ¿qué me hizo? Ay, pero hoy es viernes, así que ya es hora de irnos de fiesta. De fiesta, fiesta y ver películas y pizza. No, pero fiesta, no, a mí no me gusta porque yo ni sé bailar, la verdad. ¿Cómo no, Pato? ¿Cómo no? Si le sabes al bailarín. No, no sé bailar, baila, baila, baila. Que no, mira, yo nada más intento bailar y me desmayo. Ay, qué malo, Iris, no quieres bailar. Y que murió. Todos se murieron, fin. Solamente pienso en eso y no, la verdad no, no me gusta, no quiero. ¿Entonces no vas a ir con nosotros? Nah. Pato, pero es que tú debes de bailar con la pata. Pues que baile con el chico feo de la escuela, si ya se enamoró de ella también. No, guácalo, no. Qué horrible, el chico feo, no. No. Sí. Dale, Patoni. Que te conceda una pieza, el chico feo. Hoy es día de bañarnos en la alberca de Marvin y de comer palomitas y chuchi y esas cosas. Ah, y andar bailando, Pato, mírame. Nah, es que bailar, no, no quiero, la verdad, ni siquiera sé bailar. Eh, y me da vergüenza, no, no, gracias. Ay, qué amargado. Yo solamente voy a bailar el día que me case. Ay, Patoni, qué amargado eres, entonces. Sí, qué amargado. Qué mal, Patita, vámonos de aquí. Vámonos, qué aguado. Aguado. Da igual, adiós. Uy, ¿a qué va? Uy, oye, sí, 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 no, no entiendo. Ah, entonces, ¿por qué se fue? ¿Cuál es su prisa? Míralo. Ahí está ahí espiando que nos vayamos. ¿Ya lo viste, Marvin? Creo que oculta algo. Pata, no sé que oculte ese pato, pero oculta algo. Míralo. Está desde la ventana viéndonos. Se está haciendo menso. Creo que está esperando que nos vayamos. Vámonos, Marvin. Ya nos vamos. Así, ok. Sí, sí, bye, bye. Tuk, 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 tuk. Así, así, así como que caminas muy rápido. ¡Adiós! ¡Ya me fui! ¡Adiós! Sí, uno, dos, tres. Ya está. Creo que ya no sospeché nada, patita. Sí, creo que ya no. Te confundiste con el pasto de tu casa. No te veía. De todo verde. Míralo, míralo. Está aquí, está sospechoso. Se está yendo. A ver, vamos a seguirlo y espiarlo, Marvin. ¡Órrele! ¡Lo seguimos! Patita, pero tengo miedo. No importa, que se dé cuenta. Que se dé cuenta, pero vamos a verlo. A ver qué está haciendo. Si nos descubre, patita, vamos a valer chicharrón. Uy, se va a enojar. Pero está sospechoso. Nunca estaba tan sospechoso. ¡Tiene otra ropa! ¡Mira, qué extraño! Uy, ¿y dónde fue? ¿Qué es ese lugar? Ay, ten cuidado, pulque para acá, eh. Ten cuidado, pata. Ya me escondí. Uy, que no me vea, que no me vea. Ahí está. ¿A dónde entró? No entiendo dónde fue. No sé, patita. Allá solamente se encuentra para ir a comer en el único lugar, ¿no? Creo que sí. Ella se fue a comer con alguien más. No, hombre. Ay, no, Mami, no digas eso. Me voy a poner a llorar. No. Tiene una cita, patita. No, patitos. Lo hemos descubierto. Que dejen en los comentarios si ustedes creen que Patani tiene una cita. Voy a llorar. No. Creo que ya te cambió, patita. Sí, no. Ya vámonos mejor. No, Mami. Sí, ya mejor no hay que ir a ver. No, no, no. No me voy a quedar con esa intriga. Necesito saber qué es lo que está haciendo el banzón. Está sospechoso. Pero, patita, acuérdate del gato. El que busca encuentra y al gato el garabato. Ajá. Ay, qué menso iris. En serio. No, es que al gato le ganó la curiosidad y la curiosidad mató al gato. Entonces, hay que... No hay que tener mucha curiosidad, patita. Pero el gato ya no está con nosotros. Bueno, está bien, patita. Ay, qué menso. ¡Eh, tiene hijos el pato, pato! Ah, no. No, Mitsu. Esa es la guardería. Suelta de ahí. Te van a acosar por robachicos. Sí, es cierto. Ahí roban. Y roban niños. Fue la pata. Yo no fui. Ay, no es cierto. A ver, vamos a... Creo que se metió aquí. No creo que se haya metido aquí. Oye, ¿esto qué es el gimnasio? Ay, pero el banzón no hace nada de ejercicio. El pato que va a andar haciendo aquí ejercicio de seguro está aquí en las tortas. Por aquí debe de andar. No, lo vi cruzar. No, no lo vi cruzar. Se me hace que no. Uy, pero creo que sí. El único lugar es el gimnasio, patita. Pero, a ver, entra, entrale. Oh, estoy viendo desde aquí. Sí está. A ver. No, no voy a entrar. ¿Qué tal me quieres decir que sí? Tú me puedes. Ajá. ¿Me vas a dejar así de mamadísimo como tú con tus clases? Ay, pero están un poco caras. Ah, bueno. Ay, también incluye clases de bike. ¿En serio? Sí, sí quiero, sí quiero. Quiero aprender a mover el bote, twerkear y esas cosas. Entonces, ¿tú me enseñas? Ok. Está bien. Entonces, caliento aquí, ¿verdad? En el pollo. Dale, ok. A ver, a ver. Oh, pato ni está entrenando. Marvin, míralo. Está entrenando. Eso es totalmente extraño. El nunca hace nada. ¿Qué hace pato aquí? Si él es un panzón de primera. Sí, estaba aquí. Ay, qué extraño. Mira, mira, está corriendo. Ay, eso está bien rápido. Así le tengo que ponerlo más lento. Ay, me caí. Qué menso se cayó. Es el peor entrenamiento que ha tenido en su vida. Sí, yo creo que sí, patita. Está bien raro el pato. ¿En serio quieres que te demuestre lo que sé de bailar? Bueno, está bien. Te voy a mostrar, mira. ¿Y para bailar? Te puedo mostrar este pase de baile, mira. Creo que no sabe bailar. ¿Qué te parece? Puedo bailar de chuntar style también. Ay, Marvin, qué sospechoso. ¿Por qué Patonino nos había dicho que sabía bailar? Sí, patita. Qué raro, ¿eh? Esto está muy sospechoso, patita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no es bailar? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira, mira. Baila muy chistoso. Creo que por eso no quería decirnos. Porque baila muy feo. Ya se les bailó el pecho. ¿Qué? ¿En serio? Ah, sí, Marcelo. Que tú bailas, te tuerqueas mejor. Mira que no. Yo tuerqueo mejor. Mírame. Mírame. Estoy está moviendo el bote. Qué bebé te hecha. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No voy a salir, no voy a salir. ¿Qué? ¿Ya se acabó mi tiempo? ¿Qué? ¿Ya me tengo que ir a mi casa? ¿Mi patita? No. Vámonos, Marvin. Vámonos. Vámonos. Está bien. ¿Por dónde? Yo te sigo, yo te sigo. Acá. Cuérdate aquí en la escuela. De la barbería. ¿Y quizás los pequeños? Soy una pequeña. No veo a nadie. Otro gato. Bueno, amigos. Otro gato. Ay, nos vemos mañana entonces. En el próximo curso. Tuerqueo número dos, ¿verdad? Ok. Adiós. Recreo. Recreo. No, Marvin. Esa es la alarma. Ay, mira los niños. Están bonitos. Es un niño. ¿Tú lo quieres? No, digo. Marvin. No. Bueno, de seguro estoy quedando loco. Me voy a ir a bañar. Ay, qué burro eres. Casi te, casi te cacha. Casi, casi, patita. Pero no me descubrió. Vamos, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. A ver si está por allá. Por su casa. Cuidado, Marvin. No vayas a entrar y que te vea. Espérate. Despacito. Despacito. Paso, pasito. Suave, suavecito. A ver, ¿dónde estará? No lo veo. Voy a entrar a su casa. Así. Patita, pero es que es muy peligroso. No pasa nada. Es muy peligroso. Va a sonar la alarma, patita. No va a sonar. ¿Dónde está? Creo que está arriba, panchón. A ver, voy a subir. A ver. Patita, pero ten cuidado. Es que tengo que saber por qué no nos dijo nada. Se me hace que él no quiere que sepamos que baila chistoso. Se me hace que quiere tener una novia gym. No, una pata panzona. Yo creo eso es lo que tiene. ¿Tú crees que no quiere tenerme como novia por panzona? No, no, ya no es cierto. Pantando en el baño, después de ir al gimnasio, yo bailo así. ¿Y se me baño? Sí, me baño así. Patita, es que no puedo ver yo, la verdad. Porque luego está en calzones. Está en calzones y esto es... ¡Se abre la puerta! Oh, vaya. ¡Ay, patita! ¡Ay, se desmayó el baño! Yo ya me voy, patita. ¡Ay, no, no, no! ¡Adiós! ¡No, nos vemos! ¿Qué haces aquí, patita? ¿Por qué me estás espiando? ¿Y dónde estaba Marvin? Ya le veo las patotas. Ahí lo veo, allá. ¿Verdad que estaba? Él fue, él dio la idea. Él dio la idea. Ajá. Ahorita van a ver. ¡No! Te voy a quemar los bigotes. ¡No, no, Pato! ¡Pato, espérate! ¡Espera, stop, stop! ¡Hay una explicación! Sí, explicación, mi abuela. ¡Órale, vengo para acá! ¡No, no, Pato! ¡Hale, por favor! ¡Pato! ¡Órale, párame, córrele! ¡Pato, hay una explicación! ¡Córrele, patita! ¡No hay explicación para esto! ¡Nos va a quemar las cejas! ¡Apenas me las hice! ¡Hombre! ¡Hála, patita! ¡Córrele, mami, córrele! ¡Córrele, córrele! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like